Bien, siguiendo la continuidad, en el segmento de alto clásico que siempre le llevamos a ustedes, hoy nos encontramos con Edgar de Morice, quien posee un Crashlet de Soto del año 1959, señores, la cual ustedes van a ver mediante la conversación que vamos a sostener, que es un automóvil generalmente y genuino, un automóvil cautivador. Pero, ¿quién más que Edgar para que nos comente todo con relación de este automóvil? Edgar, saludo y bienvenido a nuestro programa Automoción TV. Muchas gracias por tu invitación y por participar en este espacio tan importante, sobre todo para mí, que de verdad me gusta muchísimo este mundo de los clásicos. Gracias. Bien, Edgar, iniciamos a conversar sobre este automóvil. ¿Qué te motivó a tener este automóvil? Pues mira, la verdad, hace mucho tiempo, desde chiquito te puedo decir que veía los carros, y según fui creciendo y veía los carros que se iban quedando atrás con los años, y me llamaba muchísimo la atención. Mi abuela tenía un Chevrolet Impala 64, y cuando lo vendieron fue algo que lo sufrí. A partir de ahí me interesé, dije, bueno, mira, el día que tenga la oportunidad, lo voy a hacer. Pues nada, empecé relajando con uno, y al día de hoy tengo cuatro vehículos, y la verdad que me encanta. Lo disfruto como si fuera mejor que un carro nuevo. Bien. Edgar, ¿de qué manera conseguiste este automóvil? Mira, este fue casualidad de la vida. Iba pasando un día aquí por el Quisqueya, vi el carro estacionado como bien abandonado, lleno de polvo, con un letrerito chiquititito se vende, y a raíz de ahí ya me hice el contacto con la persona, y creo que pasaron cuatro días cuando yo tenía el vehículo en mis manos. Luego se procedía a pintarlo, arreglarle motor, y gracias a Dios el carro está funcionando en perfectas condiciones. ¿Qué nos puede decir de la historia de ese automóvil en ese tiempo? Bueno, mira, el Chrysler del Soto fue en su época un carro de mucha intensidad, fue un carro sumamente elegante, es un carro que con todos los años que tiene, es un carro con cristal eléctrico, es un carro que es cómodo, y según lo que he averiguado sobre eso, la persona o familia que tenía en ese vehículo era una gente, tú sabes, de muy alta alcurnia, de mucho dinero. Oye, es como hablar ahora mismo de un Maybacho más seguro. Exactamente, y la verdad es que es un carro que tú lo usas, lo manejas, y tú te sientes que vas en un avión, ¿te entiendes? Hay una peculiaridad que tiene el automóvil, señores, que la transmisión de ese automóvil se acciona con botones, ¿usted puede ingresar eso? No, eso es increíble, eso es una de las cosas más lindas que él tiene. Señores, con botones, parking, de adelante, con botones en esa época, ¿estés creyendo? No, 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 y otra cosa que tiene es el millero. El millero no es como los típicos carros más o menos de esa época, que era con aguja, sino es a nivel de una luz que le va corriendo, según tú vas corriendo va saliendo la luz. Eso es magnífico. ¿Y el motor? ¿Qué motor tiene? ¿Es un motor genuino? ¿O se ha hecho con una modificación? No, no, es un motor completamente original del vehículo, se ha reparado, pero tonterías de seguimiento, pero es su motor original que él tiene. ¿Y los asientos son los que traen de fábrica? Los asientos son los de fábrica, la pintura, bueno, yo la pinté ahora, lo llevé al color original de esa época, que es el verde pastel, y todos sus accesorios que tienen son originales, yo no he querido cambiarle nada, todo es original. ¿Qué te dicen las personas en la calle? Que es una pregunta, una de las preguntas que le hago a la persona que he tenido la oportunidad de entrevistar, ¿qué te dicen la gente en la calle cuando sales a andar a pasear? Sí, no, la gente, la verdad que la gente, sobre todo yo disfruto mucho cuando veo el rostro de la gente mayores, porque siento que se transportan a la época, sí, 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 ellos se ven montados en su carro, lo ven paseando tal vez por el parque de su pueblo, la gente, todo el mundo, lo vende, ¿qué año es? Dime la historia, o sea, sí mismo, una chulería. Bien, Edgar, otra pregunta que yo le hago a los televidentes que poseen automóviles clásicos, que nosotros no hemos destacado por eso, que hemos sido los pioneros en tapar esta pasión de automóviles clásicos en el país, de mostrar tu carro, ¿te atreverías a cambiarlo este automóvil por un automóvil nuevo? Mira, creo que no, de cambiarlo sería por alguna situación ya muy personal, diría yo, pero no creo que nada, no hay ningún vehículo que tenga un balance con ese. ¿Por un Mercedes? No, nada supera eso, nada supera eso, eso no tiene valor. Señores, hasta ahora yo no he encontrado una persona, un fanático, un coleccionista incurable de lo que es los coleccionistas de automóviles, oye, no los cambios, mira, ni por un Lexus, ni por un Mercedes, ni por un BMW, nada de eso, sus autos son genuinos. Edgar, ¿qué planes tienes tú con este automóvil? Mira, la verdad que estoy tratando de ponerlo en las mejores condiciones, simplemente para compartirlo con mis amistades, compartirlo con mi familia, un sábado, un domingo, salir por la ciudad a dar una vueltita con él, y simplemente el hecho hasta de tenerlo parqueado en mi casa, para mí eso es un placer grandísimo, de verdad que sí. Bien, Edgar, a nosotros nos ha fascinado mucho este automóvil tuyo, es genuino un automóvil que se mantiene en excelentes condiciones y se maneja bien. Bien, ¿algo más te gustaría agregar para los amigos del programa Automoción, de tu automóvil? Creo que sí, quiero decirle a todas las personas que están oyendo este programa que el que tenga la oportunidad o conserve un vehículo de este tipo, de esta clase, que lo cuide, que le dé mantenimiento, si no tiene que vender, no salga del NUN, que sea algo que se quede en familia y que lo disfrute, que eso es único. Bien, ahí está el mensaje que le envía a Edgar. Edgar posee, señor, Edgar posee dos o tres vehículos más que vamos a ir entrevistándolo a uno a uno, para que él muestre estos patrimonios culturales en nuestro mercado dominicano. Claro que sí, claro que sí. Bien, señores, Edgar, gracias por facilitarnos esta entrevista acerca de nuestro programa, de tu vehículo, que, señores, a mí me cautivó cuando lo vi por primera vez, y quise resaltarlo para el programa Automoción TV. Muchísimas gracias por facilitarnos esta oportunidad. Gracias a ustedes, de verdad. Bien, amigos, continúe con el programa Automoción TV. Automoción TV. Automoción TV. Automoción TV.